Es aquí donde se encuentran el Atlántico y el Índico. El primer navegante portugués que se aventuró por estos parajes llamó al cabo que separa ambos océanos Cabo de las Tormentas. Su rey, que soñaba con las riquezas del comercio con las indias, lo rebautizó, Cabo de Buena Esperanza. Fue aquí, en las agitadas aguas de la última punta de África, donde los submarinistas del Calipso encontraron una interesante especie de pinípedo. Un mamífero marino con patas palmeadas. La otaria de África del Sur, maravillosamente adaptado a la vida acuática. El mundo submarino. La otaria de África del Sur, maravillosamente adaptados a la vida acuática. Un inesperado viaje. 7 de marzo. Ayer, frente al cabo de Buena Esperanza, nuestros submarinistas encontraron una otaria de un año entre las algas marinas que rodean la isla de las focas. Tomamos la decisión de retrasar nuestra travesía del Atlántico en dirección al Caribe. Muchos de los de a bordo deseamos conocer mejor a las otarias. Quizá deseemos revivir impresiones infantiles. El circo, el zoológico, la hermosa historia de la foca Cotique, del libro de la selva. Pido a los cineastas y a los submarinistas del Calipso que vayan a la isla de las focas, una isla desierta al fondo de una bahía, al este del cabo de Buena Esperanza, donde vive toda una colonia de otarias. Durante dos siglos y medio, la moda de las pieles y el uso de las lámparas de aceite han causado una matanza de ballenas, focas y de nuestras otarias que han pasado de varios millones a unos pocos centenares de miles. A parte del hombre, los únicos enemigos naturales de las otarias son los tiburones y las orcas. La vida de Harén que llevan las otarias del cabo está dominada por los señores de la playa, machos de tupida melena que pesan más de 300 kilos. Cada año realizan un largo viaje y luego regresan a su isla natal. Aquí recobran su soberanía. El aparejamiento tiene lugar inmediatamente después del nacimiento de los pequeños que fueron concebidos el año anterior. Cada hembra tiene un bebé que pesa de 5 a 6 kilos cuando nace. Muy activos desde su nacimiento, los pequeños aprenden a nadar solos primero en grandes charcos, luego en el mar. Dividen su tiempo entre la siesta y los juegos con la madre. Se emancipan rápidamente y solo buscan a su madre para amamantar. En ese momento toman hasta 5 litros de leche de una vez. Se reúnen en bandas que exploran la colonia y se envalentonan cada día un poco más. Entre las otarias, el aprendizaje se hace mediante el juego. Cousteau ha pedido a los cámaras que utilicen la jaula antitiburones para protegerse del posible ataque de las madres que pueden asustarse cuando regresen a amamantar a sus pequeños después de haber pasado varios días en el mar para alimentarse. Los submarinistas empiezan por observar la manera como estos animales carnívoros van a actuar frente a los hombres que, sin duda, ven por primera vez. Lentamente los submarinistas se unen a ellos en su propio media. Muy sociables y juguetonas entre ellas, las otarias se muestran reservadas y prudentes con los submarinistas. Contrariamente a los peces que se dejan seducir fácilmente cuando una mano amiga les ofrece comida, las otarias siguen desconfiadas cuando se les muestra el alimento. Son animales muy evolucionados. Su cerebro es más grande que el de un perro, pero más pequeño que el del delfín. Custo no puede retrasar mucho la travesía del Atlántico. Toma una repentina decisión. Se capturarán dos otarias machos de un año y se embarcarán en el calipso. Objetivo, observar cómo se desarrolla la travesía del Atlántico. Y se desarrollan el afecto y el apego entre los hombres y unos mamíferos marinos que sólo se han domesticado en los circos, pero nunca en su elemento, el mar. La irrupción de los hombres entre las otarias equivale a una amenaza de muerte. A pesar de nuestras buenas intenciones, inspiramos terror. ¡Daos prisa! ¡Suscríbete! 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 La tripulación del calipso bautiza a la primera otaria capturada, Pepito, y a la segunda, Cristóbal. Aunque con el espanto del primer momento de cautividad, sólo son una masa de músculos que forcejea y unos dientes puntiagudos como agujas. Son rápidas, ¿eh? Ten cuidado, no la dejes escapar ahora. Es el inicio de un viaje inesperado para Pepito y Cristóbal. No tienen idea de lo que les va a suceder. Tampoco ponen ningún ardor en abandonar su isla. Se cree que cuando los cazadores negros de África y los indios de América eran reducidos a la esclavitud y tenían la seguridad de que no podrían escapar, se desinteresaban por la vida. Se acostaban y se dejaban morir. La otaria también es un cazador nómada. Le es necesario cazar para vivir y ser libre para cazar. Mientras la embarcación se acercaba y Pepito y Cristóbal eran izados a bordo, nos preguntábamos si no nos habíamos equivocado. No era del todo seguro que un mamífero marino pudiera vivir amistosamente con los hombres como lo hace el perro o el caballo. ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! Pepito y Cristóbal también están inquietos. Dirigen un adiós silencioso a sus jóvenes compañeros que juguetean libremente en las rompientes. Abandonan su refugio de aguas agitadas que antaño se llamó el Cabo de las Tormentas. Estamos a dos días del Cabo. Nos dirigimos hacia las Granadinas en el Caribe. Pepito y Cristóbal se han acomodado tranquilamente pero antes de empezar a adiestrarles es necesario proporcionarles mejores condiciones de vida. Las otarias pasan los dos tercios de su vida en el mar. Demasiado calor las puede matar. Así pues, les vamos a construir una piscinita con circulación de agua de mar. También necesitaremos instalar una cámara de televisión automática dirigida hacia ellos para que el hombre de guardia pueda vigilar desde el puente por si Pepito y Cristóbal, movidos por el balanceo, no se queden atrapados en las redes. Zum, como siempre, es el primero en desear oficialmente la bienvenida a bordo. Pero Cristóbal no se muestra cooperador y Zum, avergonzado, se va a meditar sus quejas sobre la nueva situación. Pepito y Cristóbal, al principio prudentes, entran por fin en la piscina como si se tratara de uno de los charcos de la isla de las focas en los que se bañaban cuando eran pequeños. Michel Bernard, con mucho ingenio, se ha fabricado una armadura de cuero para protegerse de los ataques imprevistos de Pepito y Cristóbal. Su mandíbula tiene la misma fuerza para cortar o desgarrar que la de un joven oso. Ya puedes llamar a Pepito. Adelante. Aquí, aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga, adelante. Ten cuidado con los gorditos. La seguridad de los hombres está ante todo. Cuando colocan por primera vez a Pepito y Cristóbal en el cercado de adiestramiento, a la escena le falta un poco de dignidad. El alimento es probablemente el primero y el más natural de los posibles vínculos entre el hombre y el animal. Así pues, el entrenamiento de Pepito y Cristóbal empieza ofreciéndoles pescado. Gracias a su reserva de grasa, las focas, las otarias y las morsas pueden permanecer dos semanas sin comer cuando están privados de recursos alimenticios. Pero cuando el alimento es abundante y regular, una otaria adulta puede comer una media de 7 a 10 kilos de crustáceos, peces o calamares. Pepito y Cristóbal son unos adultos muy jóvenes. Les mediremos y pesaremos a menudo como hacen los padres para seguir el eventual crecimiento y sobre todo su estado de salud. Desde el principio nos hemos dado cuenta de que Pepito y Cristóbal tenían características muy diferentes. Pepito respondía a los progresos y a las familiaridades con una gran amabilidad natural e incluso con momentos de ternura. En cambio a Cristóbal, probablemente algo mayor que Pepito y por lo tanto más acostumbrado que éste a la libertad, seguía siendo desconfiado. A pesar de su temperamento, estábamos decididos a envolverle de afecto. Pero en algunos momentos Cristóbal ponía a prueba nuestras buenas intenciones mordiendo el cuero de la armadura de Michel Bernard. Con cuidado. En general, a bordo del calipso no nos gusta pescar. Debido a Pepito y Cristóbal nos hemos visto obligados a hacerlo. Necesitan pescado fresco. Utilizando los proyectores que atraen sobre todo a las sardinas y a los boquerones, rápidamente logramos atrapar 10 kilos de peces. Es lo que se necesita todos los días para alimentar a Pepito y Cristóbal. De vez en cuando los peces voladores semejantes a raras mariposas acuáticas atraídos por la luz calculan mal su vuelo y aterrizan en el puente proporcionando así un inesperado aperitivo a nuestros nuevos pensionistas. 26 de marzo. Acabamos de pasar la isla de Ascensión más o menos a mitad de nuestra travesía del Atlántico. Pepito se ha incorporado a la vida del calipso con una sorprendente rapidez. Cristóbal sigue más reservado pero es inteligente y hace lo posible para plegarse a nuestras extrañas costumbres. Nos hemos esforzado en tratar a nuestro perro y las otarias con equidad pero estamos muy contentos de Zum que decidió poner a un lado su orgullo y aceptar la presencia de nuestros nuevos amigos. a medida que pasan los días se puede medir el aumento de la confianza y la amistad de Pepito hacia los hombres del calipso. Se muestra encantado con esta clásica broma. Los calamares y los pulpos incluso congelados son muy apreciados por las otarias y la pastilla de vitaminas del doctor es tragada sin problemas de un solo bocado. El comandante Cousteau tiene otra razón para poner a régimen de calamares a Pepito y a Cristóbal. Es un alimento fácil de cortar en trozos y de transportar en vocales sujetos a la cintura de los submarinistas lo que permitirá a Falcó y a Coll dar de comer a las otarias en el mar. Para domesticar a Pepito y Cristóbal la siguiente etapa consiste en establecer en su mente una asociación entre los vocales de calamares y los submarinistas vestidos con su traje pues Falcó y Coll tendrán la responsabilidad de la fase crítica de este experimento el adiestramiento en el mar de un mamífero marino. Bien, vamos, así sigue, sigue muy bien Pepito y... shh, shh, shh bien Pepito, bien así me gusta muy bien, muy bien así me gusta Mientras el calipso se acerca al Caribe Falcó y Coll pasan horas interminables familiarizando a Pepito y Cristóbal con los arneses y las traillas que han ideado para el adiestramiento en el mar. El comandante Custó espera que finalmente Falcó, Coll Pepito y Cristóbal evolucionen en el agua sin otra unión que la de la confianza y el afecto. Ven pequeño, ven 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 que te doy otro vamos, vamos 32 días y 4 horas después de nuestra salida del cabo anclamos en Tobago Case en el Caribe en las islas granadinas en estas aguas claras alimentadas por la corriente del golfo esperamos poder comprobar si nuestra decisión inicial fue buena hemos hecho todo lo posible para convertirnos en amigos de Pepito y de Cristóbal ahora les toca el turno a ellos y de Cristóbal a ellos 12 de abril, un día importante para Pepito y Cristóbal. Es la primera vez que van a encontrarse en tierra firme después de 36 días desde su captura cuando jugaban en las rocas resbaladizas de su isla natal. Es necesario que se familiaricen con su nuevo hábitat, el Caribe. Entra, salta, salta. Eso es, bien muchacho, muy bien. Hasta ahora solo han subido una vez en una embarcación. Por entonces eran unas pobres criaturas asustadas, prisioneras de las redes y no estaban acostumbradas ni a la vista del hombre, ni a su olor, ni a su equipo. En poco más de un mes se han disipado todos sus temores. Falcó se ocupará de Cristóbal, Coll de Pepito. No estamos seguros de que Cristóbal esté preparado del todo para esta experiencia, pero ya veremos. Al acercarse a la orilla, Cristóbal y Pepito reaccionan intensamente. Coll apacigua a Pepito, pero la agitación de Cristóbal es más difícil de calmar. En el momento en que la embarcación se desliza suavemente por la arena de la playa, Cristóbal no puede resistir a su instinto y a la llamada del mar. ¡Gracias! 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 ¡Rápido, la red! ¡La red! El único medio para dominar una otaria decidida a escaparse es una red. No es muy digno, pero si Cristóbal se escapa ahora, amarrado con el arnés y la trailla, a miles de kilómetros de su isla natal, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Es mejor que Cristóbal regrese a su domicilio en el Calipso, es más prudente. Cuando Cristóbal era devuelto a bordo, tuve la sensación, la convicción, de que no había intentado abandonarnos, sino que se sentía muy excitado por la proximidad de su elemento, el agua. Cristóbal pronto podrá beneficiarse del agua, pero para su propia seguridad cerraremos una bahía rocosa con redes. El 16 de abril, el recinto rodeado de redes está terminado. Falcó y Coll están a punto para iniciar el adistramiento en el mar de las dos otarias. Pepito está tranquilo y Cristóbal, que ahora parece saber que Falcó ha comprendido sus reacciones instintivas, también se muestra muy obediente. Mientras observaba Pepito y Cristóbal con los submarinistas, me preguntaba si no era exigir demasiado a nuestros amigos, esos graciosos animales con cabeza de oso. Hasta ahora el hombre había explotado desconsideradamente a esos desdichados animales para exhibirlos en los circos o para fines militares. Pero ahora, quizá por primera vez, esperamos que Pepito y Cristóbal sean más familiares, porque se sentirán seguros en el medio marítimo. Vamos, ven, ven, vamos. Falcó y Cristóbal son los primeros de meterse en el agua. Falcó preveía que Cristóbal se alejara algo en el mar, pero el paciente Falcó es recompensado, pues Cristóbal decide quedarse a su lado. Coy le sigue con Pepito. Para nuestra gran sorpresa, Pepito da vueltas por el recinto. Después de varios días de adiestramiento con Trailla y Arnés, le pido a Falcó y a Coy que liberen a Pepito y Cristóbal de sus traillas. Estaba convencido de que continuarían sintiendo el Arnés y que esta sensación les mantendría cerca de sus compañeros. No saltarían fuera del recinto. Esta experiencia en semilibertad fue un éxito. Como Zum, sus primos palmeados están a punto de compartir una libertad sin restricciones con los hombres del Calipso. La experiencia es repetida durante varios días antes de que el comandante Cousteau se decida abordar la siguiente fase del adiestramiento. Su éxito descansa sobre todo en la confianza. La clave está en saber si entre submarinistas y otarias se ha establecido el mismo tipo de relaciones que existen desde hace tanto tiempo entre el hombre y el perro. El primero de mayo, Falcó y Coy renuncian deliberadamente a la embarcación que les aguarda y con suculentos pedazos de calamar invitan a Pepito y Cristóbal a abandonar el Calipso y a seguirles en el mar. Solo las boyas atadas al extremo de las traillas podrán ayudar a los submarinistas a encontrar a sus amigos. Esta azarosa iniciativa tiene éxito. Las otarias toman la decisión de permanecer al lado de sus compañeros. Nadan juntos hacia el recinto para reanudar sus juegos de todos los días en el parque privado de su mundo submarino. ¡Gracias! ¡Gracias! Instintivamente sentí que nuestro programa de adiestramiento se había coronado con éxito el día en que Coy y Pepito y Falcó y Cristóbal nadaron sin problemas desde el Calipso hasta el recinto. Sabía que estábamos dispuestos para la última prueba de confianza, el momento en que el hombre y el mamífero marino serían inseparables, aunque totalmente libres en el mar. El 3 de mayo por la mañana, las redes que delimitaban el recinto fueron llevadas a bordo del Calipso. Se pidió a los submarinistas que controlaran sus equipos y Cousteau discutió con el jefe de cámaras, Michel Deloire, las técnicas de rodaje a cámara lenta y la colocación de las cámaras bajo el agua. Para Pepito y Cristóbal es una mañana como cualquier otra. Y la mañana significa para ellos un paseo con sus amigos y también un reparto de calamares. Aún no saben que hoy nadarán sin arnés y sin trailla y que su pequeño parque privado ha tomado ahora las dimensiones de todo el mar. Enseguida están terminados los preparativos. Las redes se han subido, el puesto de vigilancia a bordo y las embarcaciones están en su puesto. Ahora es imposible volverse atrás. Los sentimientos de los hombres del Calipso van de la inquietud a la esperanza. Pepito es el primero en salir, seguido por Coy. Falcó y Cristóbal salen juntos. ¡Suscríbete al canal! Pepito y Cristóbal suben a la superficie casi inmediatamente como si quisieran orientarse, tal como lo hacen las otarias del cabo cuando están en libertad y quieren dirigirse hacia alta mar. Sus amigos Falcó y Coy solo pueden aguardar y confiar. Y he aquí que regresan para jugar con los hombres en su paraíso submarino. Es el momento más hermoso de esa amistad. Nuestros submarinistas no se cansan de admirar la gracia con la que las otarias utilizan sus miembros anteriores y no su cola para avanzar. Vuelan más que nada. Coy. 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 Cuando Pepito y Raymón Coyl, Falcó y Cristóbal han regresado a bordo del calipso, los escrúpulos que tuve en la isla de las focas han desaparecido por completo. Ahora sabía que la presencia del hombre entre las otarias no significaba forzosamente la muerte para ellas. La prueba demostraba que el hombre y los mamíferos marinos podían vivir juntos como amigos leales y afectuosos si el hombre así lo quería. Bien, toma. ¿Qué tal Pepito? ¿Tú también quieres? Vamos a casa. Andando. En las semanas que siguieron al término del adiestramiento de Pepito y Cristóbal fue difícil distinguir el juego del trabajo, pues para las otarias toda incursión en el agua es una oportunidad para jugar. Pero los hombres tenían que cumplir un programa de trabajo. Y allí la superioridad de los mamíferos marinos era aplastante. Las otarias hacen maravillosas zambullidas conteniendo la respiración, son capaces de permanecer 10 minutos a profundidades que superan los 100 metros y además, contrariamente a los hombres, no corren el peligro de accidentes de descompresión. Pueden a capricho hacer numerosas idas y venidas de la superficie al fondo. Pueden a capricho hacer numerosas idas y venidas de la superficie al fondo. Pueden a capricho hacer numerosas idas y venidas de la superficie al fondo. El tobogán que sirve a los submarinistas para echarse el agua es el lugar de recreo favorito de Pepito y Cristóbal. Los hombres también se aprovechan de ello. Los miembros anteriores de las otarias, vueltos hacia adelante y mucho más desarrollados que los de las focas, les permiten trepar hasta la escalera y brincar por el puente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pepito y Cristóbal están integrados completamente en la vida de a bordo. Tomamos la costumbre de sumergirnos con ellos durante las largas exploraciones submarinas, un poco como los que llevan a sus perros en los paseos por el bosque. Estas inmersiones que unen un hombre y una otaria se suceden sin problemas durante muchas semanas. Luego, un día, descubrimos los cañones de un antiguo galeón. Falcó y Coll, absorbidos por su súbito hallazgo, no se dieron cuenta de inmediato de que Cristóbal había cedido por fin a la llamada de la libertad. El capitán maritano fue el primero que advirtió que pasaba algo anormal. Cristóbal había aparecido más lejos de lo habitual, a cierta distancia de las burbujas de los submarinistas, y nadaba rápidamente en dirección contraria a la del calipso. El Caribe, donde el hombre ha exterminado desde hace mucho tiempo a las focas monje, no es el lugar ideal para una otaria que quiera entregarse a sus instintos nómadas. Marcel Forchetti fue el primero en localizar al fugitivo, pero en el momento en que Coll se disponía a ir a buscarle, llevando pedazos de calamar como cebo, Cristóbal, que conocía perfectamente el uso de la red, ya estaba lejos. Las otarias pueden nadar a más de 25 kilómetros por hora. Pueden permanecer bajo el agua más de 10 minutos y se cree que eventualmente son capaces de sumergirse hasta 400 metros de profundidad. Pueden permanecer en el mar casi indefinidamente e incluso dormir literalmente mecidos por las olas. Así pues, habían pocas esperanzas de volver a ver a Cristóbal. Durante los días que siguieron a esta desaparición, el Calypso continuó sus investigaciones, pero las reservas de víveres y de agua se agotaron y el comandante Cousteau se vio obligado de Maragana a ir a Puerto Rico, a 300 kilómetros de allí. Pepito vaga desesperadamente por el puente en busca de su mejor y más viejo amigo. Aún no ha aceptado que Cristóbal se haya ido. No comprende por qué los hombres están ahora tan tranquilos, por qué ya no hay baños matinales y por qué su isla flotante se mueve de nuevo. Ni los hombres ni Zum pueden explicárselo. Así pues, de vez en cuando, Pepito va en busca de su amigo, el submarinista Coll, para que lo consuele. Cuando el Calypso llega a San Juan, el comandante Cousteau se entera casi de inmediato que algunos días antes un pescador quedó muy sorprendido al capturar una foca en el mar. Ahí, no tenía donde tenerla, no tenía sitio donde tenerla y no podía estar ahí. Una foca extrañamente amistosa que se comió rápidamente los 20 kilos de pescado que acababa de conseguir. Para remediar esta pérdida, el pescador había vendido la foca e incluso pudo a ruego de Raymond Coll indicar a quién se la había vendido. Encontramos a la familia que había comprado a Cristóbal para hacerle un regalo a su hijo que en principio lo tomó por un perro. Y es muy difícil de reemplazar un animal después de haber tenidolo durante mucho tiempo y fue parte de la familia. Y luego vimos a este pequeño chico y nos llevamos a nuestro corazón. Así que él era un nuevo miembro de la familia. ¿Y querías hacer un surpice de casa por comprar el animal? No, yo solo compro, y después les llamamos por el teléfono y les llamamos a suprice. Cuando ellos llegan, les vieron el seal. Por primera vez, en el transcurso del inesperado viaje de Cristóbal, se vio confortablemente transportado en coche desde las afueras de San Juan hasta el Calipso. La noticia de que regresaba al hogar se extendió enseguida y apresuradamente se improvisó una gran fiesta de reencuentro. Raimond, el cocinero del Calipso, decidió preparar calamares a la provenzal, que no se encuentra en el menú de Maxims, pero que para las otarias gourmets es un plato irresistible. Pepito y Cristóbal volvieron a encontrarse. Los invitados de honor llegaron y empezó el banquete. ¡Y qué banquete! Cristóbal, Cristóbal, ven aquí, vamos. Ven aquí. ¿Para quién es esto, eh? Venga. Cuidado con Guillón. Le gusta el calamar. Sí. Toma, toma. ¡Hala! ¿Ven? Eso es, bien. Toma, dale. Cuidado. ¿Qué te parece? Cuidado. Pepito, eres un zorro. ¿Se terminó la comida? Sí. ¿Vale? 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 Anda, vamos. Vamos. Vamos, Pepito. Adiós, Pepito. Adiós. ¿Vale? ¿Vamos? Vamos. Vamos. Ha llegado el momento de llevar a Pepito y Cristóbal, adolescentes, a una colonia de Otarias, a una colonia de Otarias situada en algunos roqueríos barridos por el viento. Allí crecerán, se convertirán en poderosos machos e intentarán reinar en una playa. Pero, ¿querrán abandonarnos? ¿Por qué? He buscado la respuesta en Kipling. No nades antes de tener seis semanas o tu cabeza te saldrá por los talones. Los monzones del verano, tiburones y orcas, son malos para los bebés foca, lo más malo que puede haber. Pero chapotea y hazte fuerte y no te habrás equivocado, libre criatura del mar abierto. No nades antes de tener seis semanas. No nades antes de tener seis semanas.